No me lo vas a creer cuando te lo cuente, pero te prometo que es verdad. Lo bueno es que lo grabé todo para que no pienses que estoy loco, porque este es el video más especial que he grabado en toda mi vida y muy pronto entenderás por qué. Ella es mi novia Noelia y él es mi hermano Jan. Hace tres años los convencí de que me acompañaran a China porque conseguí un empleo en una empresa de empaques, pero lo que ninguno de ellos se podría haber imaginado es que terminaríamos atrapados por una de las peores pandemias de la historia. Este jueves, 8100 casos de coronavirus han sido confirmados en China. Disneylandia volverá a cerrar sus puertas en Hong Kong de manera temporal. 14 aerolíneas de todo el mundo cancelaron sus vuelos a toda China continental. China ha cerrado más de la mitad de los puntos de acceso al país para evitar que se eleve el número de casos. Pero después de tres años ha llegado el momento de volver. Hace unos cuantos días los medios chinos finalmente anunciaron la reapertura de las fronteras y aunque los tres tenemos responsabilidades en China, decidimos abandonarlo todo de la noche a la mañana para darle una sorpresa a nuestros padres. Pero a pesar del cambio de políticas de COVID, volar hasta el otro lado del planeta sigue sin ser tan fácil como solía serlo. El primer y más grande obstáculo de todos fue encontrar un vuelo a un precio razonable. Para que se hagan una idea, hace unos cuantos meses los precios de los vuelos estaban alrededor de los 100 mil pesos mexicanos, pero tras haber pasado unas cuantas horas buscando en internet, finalmente encontramos un vuelo que no nos llevó a la quiebra. El único problema es que vamos a tardar 50 horas en volver. Pero eso no es todo. En el creciente número de infecciones en China, muchos países europeos han impuesto restricciones y como Noelia tiene que ir hasta España para visitar a sus padres y a sus abuelos, no nos quedó de otra más que obedecer. Ahora sí ya estamos llegando al hospital a hacernos el test de COVID. ¿Estás emocionada, Mitzi? Vine al hospital tres días antes con la playera de México. El único requisito para aterrizar en España era una PCR con 48 horas de vigencia. El problema era que necesitábamos los resultados traducidos al inglés y como ya habrás de imaginarte, en China eso no es tarea sencilla. Venimos al hospital al que siempre frecuentamos y nos acaban de decir que aquí solo lo dan en chino, lo cual representa un problema. Entonces vamos a necesitar ir hasta el hospital municipal de Suzhou para que nos den una traducción en inglés y esta si nos la aceptan. Está apretado el horario porque estamos viendo que aquí cierran a las 5, pero nosotros tenemos una escala en Chongqing de 10 horas. Pues es un problema porque si llegamos a Europa y no tenemos 48 horas de vigencia nos podrían negar la entrada. Al final no nos quedó de otra más que hacernos las pruebas lo más tarde posible y rogar que no miraran la hora en nuestros resultados. Pero además de nuestras PCRs todavía teníamos otro problema que debíamos resolver. El día de hoy ya vamos a tomar nuestro vuelo. Nos faltan 12 horas exactamente para estar despegando. Empieza como siendo una locura. Estamos en el hospital recogiendo nuestros resultados del test de COVID. Pero además de eso, vean esto. Traemos aquí a los michis. Tal vez para ti ellos dos solo son un par de gatos, pero durante los últimos 3 años Pepito y Shaumau han sido parte de nuestra familia y una gran fuente de apoyo durante los momentos solitarios. De pronto nos dimos cuenta de que para volver a casa tendríamos que despedirnos de todas esas cosas y personas que con el tiempo se habían convertido en nuestra familia. Y aunque solo se trató de un hasta pronto, se sintió en el corazón. La primera parada era en el aeropuerto de Chongqing. Si jamás has escuchado acerca de ella, se trata de una ciudad famosa por su comida picante y por sus puentes. Pero entre todos los lugares en los que podríamos haber pasado la noche, terminamos en este callejón. Amigos, acabamos de aterrizar en Chongqing como hace 45 minutos y este es el lugar al cual nos trajo Max. No sé, se supone que es un buen hotel, tiene muy buenas reseñas, pero está en el rincón más recóndito de la ciudad y literalmente está todo abandonado. Por un momento pensamos que tendríamos que pasar las próximas 12 horas vagando por los callejones de la ciudad, pero entonces nos encontramos con un pequeño restaurante en el que no solo pudimos probar algunas de las especialidades de la zona, sino que también nos ayudaron a encontrar el hotel que teníamos reservado. Pero la verdadera aventura apenas estaba por comenzar. Buenos días amigos, son como las 7.40 de la mañana y estamos haciendo check-in para nuestro segundo vuelo. ¿Cuáles son tus comentarios para esto? Estoy cansado, tengo hambre y tengo la pata rota. No estoy cansado, no estoy roto y estoy listo. Esto de aquí es como la única restricción o la única pauta que hay ya. Si quieres viajar al extranjero tienes que sacar un código que yo ya tengo el mío por acá, ya estamos todos listos. Una de las cosas más curiosas de salir desde China es que te revisan casi casi como si estuvieras llegando a otro país. Les preguntan a dónde vas, en qué trabajas, cuándo vuelves, dónde te quedas, por qué estás saliendo y se siente como una especie de interrogación como si fueras culpable y la verdad no sé cuál sea el motivo, pero se lo hacen tanto a chinos como a extranjeros. He ahí el avión que nos va a sacar de China por primera vez en tres años. Bendita la luz de tu mirada. Oh sí, vamos a casa. Nuestra primera parada va a ser en Budapest porque tenemos que cambiar de avión para llegar hasta España. Este vuelo es de alrededor de 12 horas y después vamos a tener que hacer una escala de 1 hora y 20 minutos, pero el problema es que pues tengo la silla de ruedas, tenemos todas las maletas de aquí porque no pudimos documentar y se puede poner un poquito complicado alcanzar el avión, así que espero que no lo perdamos, pero son muy amables las personas del aeropuerto porque ya nos dijeron que nos van a tratar de ayudar en medida de lo posible, pero ya les contaremos qué sigue cuando lleguemos a Europa. ¡Mipsi! Durante las próximas 12 horas estuvimos tratando de encontrar cómo distraernos, pero eventualmente nos quedamos solos con nuestros pensamientos y llegó tiempo de la reflexión. Amigos, no lo puedo creer, oficialmente estamos saliendo de China. Tres años esperando esto, no es que no nos guste vivir ahí ni nada, simplemente el hecho de no poder ver a nadie que amamos ni ir a conocer otras culturas. Poderles enseñar otras partes del mundo era pues parte de nuestros sueños también cuando empezamos a construir este canal, pero no puedo creerlo, ahorita estoy en una mezcla de emociones muy cañona porque por una parte estoy muy contenta, pero por otra parte me siento nerviosa porque en el 2020 cuando cerraron las fronteras hubo muchísima gente que se quedó sin poder volver a China, entonces también nos toca como lidiar con ese sentimiento de inseguridad. Viniendo de un país tan dependiente de la tecnología como China, ya se nos había olvidado lo interesante que puede ser pasar un día sin internet, pero la dicha no duró demasiado porque al poco tiempo aterrizamos en Hungría y solo teníamos una hora para hacer nuestro transbordo. Afortunadamente en la salida nos estaba esperando el buen Pedro con una silla de ruedas y si jamás te han subido a un avión en una grúa, permíteme decirte que es una de las situaciones más interesantes que pueden ocurrirle a un viajero, especialmente cuando el que te empuja es tan amable como él. El único problema es que al final uno nunca sabe si debe de ofrecer propina o si se trata de un servicio incluido en el precio del boleto, pero como ya no estábamos en China decidimos darle un billete de recuerdo y seguimos con nuestro camino hacia Madrid. Si ves nuestros videos probablemente sepas que Noelia es española y que su familia se mudó a México cuando ella era pequeña, pero como si fuera un producto del destino, dio la casualidad de que sus padres estaban volando hacia Madrid al mismo tiempo que nosotros y como mantuvimos todo en secreto, estábamos seguros de que se llevarían la sorpresa de sus vidas. Ahora sí se van en Pulix. Y llega Clara. Al aterrizar, mi hermano y yo dejamos a Noelia con su prima Clara y después continuamos con nuestro camino hasta la Ciudad de México. Pero para no hacerte el cuento largo, ¿por qué no nos adelantamos hasta el momento que todos estamos esperando? Acabamos de llegar a Talavera y estamos justo enfrente del departamento de mi abuela. Ahí están todos mis tíos, ahí están mis papás y obviamente ahí están mis abuelos. Y vamos a entrar ahora y ellos no tienen ni idea de lo que va a pasar. Estamos aquí afuera de la casa, no me lo puedo creer. Atrás de esta barda está el lugar en el que vivimos. Tengo la adrenalina al tope, la verdad, porque son tres años de no ver a mi familia. Imagínense ustedes lo que son tres años sin ver a tus papás, a tus hermanos. Mi hermano se va a esconder ahí atrás, escóndete. ¿Pero qué ha pasado, papá? ¿Pero cómo apareció yo de repente aquí, eh? ¡Brava, mi hijita! ¡No! ¡No! ¿Es en serio? ¡No! ¡No! ¡Qué... ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! 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 Una sorpresa, una sorpresa. ¿Eh? ¡Dios mío! ¡Max! ¡Ay, preciosa! ¡Pero qué preciosa! ¡Hola, mami! ¡Sí! 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 ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Toma! ¡Así es! ¡Qué fuerte!